Bueno, tenemos invitada muy especial en nuestro programa, nos encanta cuando viene gente de la casa, de la familia, que de alguna manera u otra va y vuelve, pero nos encanta. Siempre quedan acá. Sí, y sobre todo que están triunfando. Silvana del Mar, que está hoy en sus premios. Bellos, ahora que están hablando del Papa, la hija pródiga, siempre vuelve a casa. ¿Viste? Además que la silla tuya estaba perfectamente diseñada. Me la bajaron. No, pues ella está currucada y más o menos parada. Pero la buena noticia es que vean, me dejaron los zapatos. Ah, bueno. Ya sacó la patria. Eso ya es una ganancia bastante importante. Me dejaron salir hoy al aire con zapatos, que ya es muy bueno. Bueno, bienvenida a nuestra nueva casa, creo que tú no has tenido oportunidad de estar aquí. No, no la conocía, me encanta. Cambiamos un poco el set, como te das cuenta. Divino, divino, atrás de toda la ciudad. Me encanta. A propósito de la ciudad, Silvana, vienes haciendo, porque esta niña es proactiva y está ya muy inmersa aquí en la ciudad de Miami, y vienes haciendo un lindo proyecto que en Tartas te estamos siguiendo, que se llama Be Brickle. Sí. Cuéntale un poco a los televidentes de qué se trata, porque Brickle, yo lo decía hace un rato, prácticamente se volvió como, ¿cierto? Sí, 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 como tú dijiste, es el epicentro financiero de Miami, claro que sí. Claro que sí, Be Brickle es una comunidad muy chévere, está empezando en redes sociales y es un blog también. Entonces, como les decía, es una comunidad que tiene restaurantes, hotelería, experiencias, actividades, todo relacionado con esta zona donde estamos grabando en este preciso instante, porque nosotros estamos en Brickle. Pero como tú lo decías, Cata, no es solamente el área financiera, o sea, tiene de todo, no solamente para los locales, sino también para los visitantes. Entonces, la idea es eso, ofrecer una comunidad que estemos todos entrelazados, que nos ayudemos entre todos, que obtengamos lo mejor que tiene Brickle y Miami para ofrecer a nivel nacional e internacional. Claro, ahora, te digo una cosa, yo creo que es de todas las generaciones, así como hay gente que son inversionistas, empresarios, turistas, también los jóvenes, lo digo en el caso particular de mi hija, Gabriela es Brickle maniaca, porque ella todos los restaurantes, todos los sitios, todos los, digamos... Cafecitos, cualquier cosita así. No, y además, cosa importante, se ha vuelto popular de hace cinco años para acá, porque recordemos que Brickle antes simplemente eran los edificios financieros, y hace dos o tres años que abrieron, por ejemplo, Brickle City Center, ya Brickle es otro ambiente que muchas personas quizás no conocen, y muchas personas se quedaron con la imagen del Brickle de hace diez años, y resulta que hoy en día hay un mundo de posibilidades. Hablando del blog y de la cuenta en Instagram, ¿cómo es la cuenta en Instagram y cómo es el blog para leer todo lo que está de moda en Brickle? Bueno, la cuenta en Instagram es arrobabibrickle, también tenemos el hashtag para que nos sigan por ahí, entonces los invitamos para que se unan a esta comunidad, y el blog precisamente se va a lanzar este viernes 2 de agosto. ¡Ay, estamos de estreno! Súper conectados, sí, estamos de estreno, entonces está buenísimo, vamos a tener un website, entonces obviamente ahí por el Instagram va a estar redireccionado para que puedan entrar al blog y leer, porque es acerca de todo, o sea, hay veces que dice la gente, Brickle no tiene playa, mentira, tenemos a cinco minutos en auto las playas de aquí Biscay, y hay todas las actividades para las personas que disfrutan de los deportes acuáticos, por ejemplo, ya tenemos alianza allá, entonces si van con nosotros, pues van a obtener digamos 30 minutos más para que puedan disfrutar. Entonces la idea es obviamente lo que tú dijiste, cambiar el concepto de Brickle, no es solamente bancos y edificios y oficinas, no, es diversión, es ocio, es entretenimiento, es todo lo lindo que tiene para ofrecer, no solamente a los que vivimos acá, sino a la gente de Miami, a todos los turistas. Claro, ahora hay un tema muy importante, Silva, que es destacable, que es el tema del alojamiento, la finca raíz. Hay de todo, como dice en la vida del señor, hay edificios donde hay apartamentos sensacionales, de X o Y precios, hay otros que son más, digamos, exacto, más cómodos, pero eso es otro de los atractivos, porque las torres que se han diseñado antes en y ahora son muy especiales. Hernán, y hay hoteles para todos los presupuestos, también tenemos un blog precisamente de eso, para las personas que no tienen mucho presupuesto, pero que igual quieren venir, sí, hay de todo, obviamente para los que quieren algo más lujoso también lo hay, también hay Airbnb desde 29 dólares la noche, donde pueden quedarse cuatro personas, o sea, todos esos detalles los van a conocer en nuestro blog, o sea, van a poder tener acceso total. Y tú eres la referente, obviamente, de Airbnb. Ella no, ella no, ella no, ella no, ella no, ella no es la imagen, debe ser la imagen. Si usted lo sigue y lee su blog, pues por ahí derecho la recibe en una guapura como ella, y entonces ya está. Obviamente, como le dice uno que no, pues. Bueno, yo también le quiero aclarar a todo el mundo, porque la gente empieza a decir como, ay, esta es tu nueva cuenta, no, no es mi nueva cuenta, yo hago parte del proyecto, yo trabajo para el proyecto, digamos que mi labor es muy clara, es ayudarles al posicionamiento de la marca, de las redes sociales y escribo también los blogs con mi parte periodística, pues obviamente también continúa y eso, es un equipo estamos trabajando en equipo, no soy solamente yo, entonces digamos que yo ahorita soy como sí, como la parte de la imagen y eso pero pues obviamente por acá está mi compañera Yud, que es la que hace toda la parte de mercadeo o sea, realmente somos un team muy chévere y no es un proyecto solamente de Silvana, sino que detrás estamos un grupo está un grupo desarrollador que se llama Habitat Group El proyecto que tiene Silvana ese sí es clarísimo, y el presidente del club de fans de ese YouTube es Christian Richard, Sayago, Luis Tabío y Eduardo Ellos son los miembros número uno de tu canal de YouTube que se llama? Solo para ellos by Silvana del Mar Y ellos han sido modelos también de alguna de tus lecciones o no? No, pero deberíamos hacer algo deberíamos hacer un programa con ellos porque realmente es algo ¿Con Christian por ejemplo qué podría hacer? ¿Qué tipo de tema podrías poner con Christian? No, Christian que le gusta la fiesta podemos armar como los mejores spots de rumba con Miami para los hombres ¿A él le gusta la fiesta? No No, él es súper juicioso, ¿no? A él le gusta estar dormidito a él le gusta trabajar y dormir y trabajador de fiestas, no Y a Richie que le gusta comer también podríamos hacer un programa de los mejores restaurantes para los hombres que sean accesibles Pero bueno, hablando de eso tienes absolutamente con ojo a guau a todos los hombres porque no has vuelto a aparecer porque tienes muchas ocupaciones y digamos ahorita que estamos hablando de emprendimiento Silvana es una muestra de emprendimiento que está absolutamente en todo es una mujer trabajadora, luchadora pero tu proyecto personal que además es muy exitoso ¿Cuándo lo vas a volver a retomar? Porque todos los hombres están pegados al computador diciendo cuándo hay nuevo video Bueno, la verdad yo creo que por ahí en unos dos meses ahorita como estoy pues dedicada 100% a lo de Big Brickle y también con mi real estate o sea, por todas partes moviéndome pues digamos que el canal lo tengo en unas vacaciones forzosas pues porque yo le decía a Cata fuera de cámara yo soy la productora la editora la presentadora o sea, yo hago literalmente todo, todo, todo Exacto Entonces obviamente grabar a veces pues no se demora tanto pero ya el proceso de edición es demorado y haciéndolo yo todo y la producción a veces buscando qué temas y pues es complicado entonces digamos que estamos en unas vacaciones pero tranquilos porque solo para ellos porque Silvana vuelve Recuérdale un poco a la gente entonces es tu canal de YouTube y tus redes sociales Bueno, mis redes sociales arroba Silvana del Mar TV facilísimo mi canal de YouTube así, solo para ellos va a Silvana del Mar si pones Silvana del Mar también les sale ahí entonces los invito para que me sigan el contenido obviamente es enfocado para hombres pero pues no piensen nada mal porque a veces dicen como que no son temas obviamente ¿Cómo así que no? No, porque muchas veces cuando la gente dice como es que se está enfocando en hombres pues como que se atravesan unas ideas ahí como raras pero no, es temas que les ayudan a los hombres desde cómo conquistar a una mujer 10 cosas digamos que no deben hacer en la primera cita pues porque a veces los hombres necesitan ayuditas ¿no Cata? A veces los hombres como que no entienden entonces para que nos entendamos todo y fluyan fluyan y tengan mejores relaciones con nosotras las mujeres como esto es un gana-gana como aquí vienes obviamente a contarnos toda tu historia yo creo que refresques un poco como terminamos este programa y que regularmente tú me parece maravilloso o sea nosotros somos los invitados y tú sencillamente vas a invitar descuérdate 6 horas del este sin ausencia lo demás ¿Se acabó el programa? Se acabó Se acabó ¿Cómo la cosa? Bueno mis amores pues que rico haber estado con todos ustedes el día de hoy acá en Trendeando recuerden que nos vemos mañana 6 de la tarde muy puntualitos hora del este 5 hora Colombia y bueno no se despeguen porque siempre lo mejor está aquí en Trendeando mi Cata gracias mi hermano un placer tenernos acá conmigo gracias por invitarme gracias y gracias a ustedes por venir y estar conmigo el día de hoy los espero me encanta verte besos para todos ¿Te gustó la entrevista que acabas de ver? Anímate y suscríbete con nosotros comparte con los amigos la familia con cualquier persona a través de nuestro canal de YouTube